Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a cocinar un potaje de alubias, en este caso son faves asturianas. Los que me seguís sabéis que en el canal las uso mucho. Bueno, vamos a hacer una especie de potaje aquí con cuatro cosas que tenemos aquí. Bueno, para cuatro personas, medio kilo de faves asturiana que la tengo hidratando durante 12 horas. Luego tengo aquí dos botes de tomate entero, pelado, que ya lo tengo aquí picado. Luego tengo por aquí el alnivar de las dos latas que lo he pasado por la batida. Dos latas de 800 gramos. Luego, si no, pues podéis usar también un kilo de tomates y luego los peláis y las pieles igualmente las pasáis por la batidora con un poquito de caldo o agua. Bueno, luego tenemos por aquí 200 gramos de guisante cocido. Si no lo usáis cocido, lo usáis congelado, que sea fresco, los echáis luego con la salsa para que se cocinen. Pero bueno, este es cocido, de lata, 200 gramos. Luego tengo por aquí 350 gramos de chorizo picante. Este es de comer crudo pero está poco curado. Pero bueno, un chorizo picante que sea bueno. Y luego tengo también otros 350 gramos de jamón en taco. También cortado en trozos grandes. Luego tengo por aquí un poquito de azafrán. Luego aquí tengo una cucharada de postre de pimentón y una pizquita de comino que se ve por ahí. Luego cuatro dientes de ajo fileteados y dos cebollas picadas finas. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a cocinar las faves. Bien, pues nos venimos aquí. Lo vamos a hacer en una olla rápida. Y media hora lo tenemos listo. Bueno, por aquí. Venga. ¿Qué echamos aquí? Aparte de las faves. Ya las he retirado del agua. Si podéis echar tanto para el remojo como para la cocción. Si puede ser mineral o filtrada, mejor. Echamos aquí el chorizo y el jamón. Todo junto. Venga. Añadimos agua para cubrir. Vale. Y ahora calentamos y espumamos. Bueno, y mientras esto nos rompe a hervir, venga. Pues nos venimos aquí y mientras tanto íbamos a hacer el sofrito. Venga. Aquí una paella donde luego nos entre todo lo que vayamos a echar. ¿Eh? Porque luego mezclaremos. Venga. Pues aquí chorreón de aceite de oliva. Lo suficiente para hacer el sofrito. Vale. Calentamos. Bueno, esto parece que ya va estando. Venga. Pues aquí, ¿qué hacemos? Cebolla. Y lo vamos pochando hasta que se vaya poniendo al dente. De momento aquí no vamos a sazonar. Las zaves no las vamos a sazonar porque con el chorizo y el jamón ya le va a aportar sal. Aquí ya cuando tengamos todo aquí, el tomate y demás, pues ya sazonamos. Pero de momento, nada de echar. Bueno. Esto ya lo tengo al dente. Hasta aquí dos, tres minutitos dándole. Bueno. Aquí un fuego medio alto, ¿eh? Aquí ya trabajando en la placa a un 7. Venga, huequito en el medio. Echamos el ajo. Y lo vamos a dorar aquí unos segundos. Vale. Y a continuación, ¿qué echamos ahora? El pimentón. El comino. Y una chispita de azafrán. Un pilliquito. Cogemos con los dos dedos. Un pilliquito. Para adentro. Para. El pimentón lo sufreímos aquí con la cebolla. Ya todo esto junto. Nada. También, cuestión de segundos. Vale. Pues ya está. ¿Veis? Nada. 7-8 segundos. 10 como mucho. Aquí ahora. Echamos el tomate. Solo la carne, ¿eh? Ya os digo. O dos latas de tomate entero pelado. De 800 gramos cada una. O un kilo de tomates. De pera. Que estén bien, bien, bien maduros. Vale. Ahora vamos aquí a freír la carne de tomate. Bien frita. Seguimos aquí un fuego vivo. Estando pendientes de que no se nos quema. Y mientras esto ya se va haciendo, nos venimos aquí, que ya tenemos esto aquí hirviendo o rompiendo a hervir. Mira, toda esta espuma que va sacando, como siempre, todos los cucharos y potajes, esto hay que retirarlo varias veces hasta que no salga. También podéis ya aprovechar y desgasteis al gusto, ¿eh? Toda la grasa que vaya echando, si no os gusta o queréis menos, pues también se la podéis ir quitando sin problema. Esto ya os digo, hay que hacerlo varias veces porque si no luego todos estos residuos se quedan bailando por el caldo y no os gusta. Vale, pues ya tengo el caldo limpio. Lo he espumado varias veces. ¿Qué hacemos ahora? Echamos un poquito de olga feria. Y rompemos la cocción de las farbes. Bien. Ahora esperamos a que vuelva a romper a hervir. Ya cerraremos. Y la ponemos ya la olla rápida. Mientras tanto, ya nos venimos aquí. Y ya tengo la carne del tomate ya frita. En el tiempo de estar espumando las farbes, pues esto ya lo tengo hasta aquí. Pues eso, 7-8 minutos. Más o menos, ¿eh? O mucho 10. Yo creo que no ha llegado 10. Vale. Pues ahora ya echamos el caldo de pasar lo que es el alivar de las latas. Lo he pasado por la batidora con todos los restos que había. Y me ha salido todo esto. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ya es el momento de sazonar. Venga, pues vamos a echar sal. Tampoco mucha porque luego el caldo nos va a aportar. Como sigo siempre, a vuestro gusto. Venga, una poquita. Eso sí, le vamos a echar también, como siempre, azúcar. Tres cucharaditas de azúcar. Un, dos, y tres. Vale. Ahora ya lo vamos aquí a bajar un poquito el fuego. Lo vamos a dejar aquí al 4. que vaya al chuchu reduciéndose poco a poco esta salsa pues con esto en marcha ya nos venimos aquí acabo de cerrarla ya ya ha terminado de esfumar lo ha escaldado dos veces venga, pues ahora fuego al máximo, esperamos a que suba la válvula cuando suba la válvula miramos el tiempo o sea, la hora le bajamos el fuego a la mitad y calculamos 30 minutos a los 30 minutos retiramos la olla del fuego y esperamos a que la válvula se baje por sí sola para poder abrirla venga, pues de momento, esperadme porque se terminará de hacer la salsa de reducir y media horita para las faves bueno, pues la olla ya acaba de terminar 30 minutos, lo he retirado del fuego y esperamos a que se baje la válvula ya lo tenemos listo, lo he probado y está estupendo bien, y ya por aquí tengo la salsa de tomate hecha ha estado la media hora aquí hirviendo a un fuego medio la media hora que ha estado la olla haciéndose las aves bueno, ya paso la paleta como veis y está la salsa ya hecha porque ya no se ve el fondo perfectamente bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ir echando todo lo que tenemos en la olla aquí y no nos importa que caiga algo de caldo bueno, pues ya lo tengo todo aquí listo ahora le pegamos un veneo y esto ya está casi completo ¿qué nos queda? vamos a echarle aquí los guisantes y ya tenemos el potaje listo venga, los guisantes vale pues ya está aquí tenemos este no, una cosa nueva ¿eh? hacéis un potaje diferente el que no le guste el chorizo picante pues bueno, que le eche dulce ¿eh? pero bueno, por cambiar ya, pues ya tenemos el potaje listo vamos a servir un plato venga esto se come así espesito esto no se come con mucho con mucho caldo chorizo y que nos pegue también jamón vale pues esto ya lo tenemos venga, otro cachito de chorizo vale pues listo aquí tenemos potaje de faves asturianas con tomate espero que os guste la idea un plato nuevo por cambiar venga, pues que aproveche a disfrutar de faves asturianas en el vídeo vamos a ver para empezar vamos a ver ya vamos a ver notifica vamos a ver corta vamos a ver vamos a ver para empezar vamos a ver